Y tenemos la mochila con Coca-Cola Light, hielo picado en el termo pequeño. Eso, eso. Hielo picado en el termo pequeño. Por si le vale a alguien el consejo. Exacto. Que lleven hielo picado en un termo, no hace falta que lleven hielo. No hace falta llevar una, exactamente, una nevera con barrita porque la mochila tiene un espacio reducido. Entonces, tenemos un termito pequeño de unos 600 mililitros y lo tenemos lleno con hielo picado. Vamos, hielo picado, que lo hemos picado por una cuchareta para que entre unos 10 hielos gordos, grandes. Luego tenemos ahí un par de Coca-Cola Light, tenemos una ensalada, tenemos dos bocadillos de jamón con tomate, la ensalada lleva atún. Y nos vamos a ir a una isleta como en la playa. Si vamos a la playa habría que llevarse sombrilla. Lo que hemos pensado es no llevar la sombrilla de playa y como aquí tiene puesto el ayuntamiento algunas pequeñas islas de césped con palmeras grandes que están fresquitas, están regadas. Nos vamos a sentar ahí con el ordenador y vamos a procesar y hacer el cooling con fotomecánic de algunos reportajes que tenemos pendientes. Y por el camino, bueno, son unos 4 kilómetros para allá, luego otros 4 kilómetros para acá. Por el camino, si nos apetece, nos paramos, nos tomamos una Coca-Cola. Si vemos que el portátil está bajo de batería, lo ponemos a cargar porque en casi todos los sitios tienen cargador. Así que, bueno, mejor no se puede decir. Fijaos cómo está Juan Tirola. Bueno, vamos a abrir fotomecánic, reportaje número 28. Hoy vamos a hacer 28, 29, 30 y 31. Vamos a hacer. Bueno, a ver, no me van a dar tiempo a hacer todos, pero voy a hacer el cooling del primero, por lo menos. Después del primero se hace el segundo, el segundo se hace el tercero y el tercero se hace el cuarto. Caminante no hay camino, se hace camino no hay. Y Laura está entreteniendo a la pequeña aquí. Mientras tanto, ¿por qué? Si no... No, 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 no. Estamos viendo a ver qué fotos marcamos para la tienda online. Aquí el chaval tiene la cabecita un poquito inclinada, un poquito torcida. ¿Pasa que...? ¿Por qué le molestaba? Le molestaba un poco... La verdad que era una tarde impresionante, difícil, porque en la zona de las Vegas Altas hay un montón de mosquitos, está lleno de mosquitos. Y casualmente yo había descubierto el sitio el día antes. Avisé a la madre el mismo día y no teníamos preparado repelente de mosquitos ni nada. Ahí vamos directamente a verdad, Laura, a pelo. A pelo total, sin nada. Así que fue totalmente rau, rau. Yo creo que va a ver las fotos, la madre le va a encantar y nos va a llamar para que hagamos otra sesión. Después, en otro sitio, pues ya con repelente, o en el mismo sitio, pero ya con repelente, tranquilos. Porque sitio precioso, fotos preciosas, pero la niña aguantaba bien los mosquitos, pero el chaval estaba todo el rato ahí... No la picaba. No la picaba. El chaval estaba todo el rato saltando, saltando, y entonces a lo mejor de una ráfaga de 10, podía escoger una que el chaval estaba más o menos bien. Así que fue difícil. Mira. En este caso aquí ya empiezan los efectos de los mosquitos, ¿no? Pero claro, como yo digo siempre, ¿quién soy yo para decir qué foto le puede gustar más a los padres? Así que yo voy a marcar todas, y a mí no me cuesta nada procesarlas, porque yo las fotos prácticamente las hago en la cámara, están ya hechas ahí. No tengo que hacer prácticamente nada en el procesado. Y ellos eligen, ellos van a elegir luego las que más les guste. Sin embargo, la niña no le picaban los mosquitos, y aquí está el resultado, que está ella más tranquila. ¿Los mosquitos? Yo la verdad tengo sangre dulce, debe ser, o no lo entiendo, porque a mí me comen, a mí me mordían. Yo creo que todavía tengo que tener picaduras de cuando estuvimos ahí en Extremadura con los mosquitos. Y Laura, ¿a ti te picaban también? Sí. Pero a ti era picadura normal, ¿no? A Laura era picadura. Mira. Así es fuerte. No sé. Te hacen sangre. Como si tuvieran una pinza, se me dejaban como una rajita, los mosquitos. Voy a explicar una cosita, porque estoy marcando aquí, dentro de las fotos disparadas de la ráfaga, esta, esta, esta y esta. Lo pongo de cara a que las familias que quieran comprar el Slice Show, que quieran el Slice Show con toda la historia completa, puedan tener cada instante de todo lo que pasó y tal como pasó. En este caso, la historia se desarrolló así. Estos chicos estaban en el embarcadero, se tiraron al agua de cabeza, los chicos que están aquí a la derecha, y los pequeñuelos de la familia estaban aquí con el perro. Y bueno, aquí se puede ver en el Slice Show, veríamos la historia mucho más en movimiento, mucho más dinámica que lo que lo vemos en una fotografía estática, suelta. Y se puede comprender lo que ocurría gracias al Slice Show. Entonces, para las familias que lo quieran, yo, veis incluso el movimiento del agua, de las distintas fotos de la ráfaga, se desarrolla como si fuera una película, una película en movimiento. Así que vamos a poner estas fotos también. Cuando luego las madres vean todas las fotos del Slice Show, todas seguidas, dirán, ¿por qué está poniendo todas las fotos? Pues es por ese motivo. Quiero explicarlo porque luego muchas mamás cuando vean el reportaje pueden decir, oh, este fotógrafo, ¿por qué pone estas fotos tan parecidas? Si son todas iguales, nos está haciendo difícil elegir y todo. Pero realmente es porque yo no soy quien, para tomar la decisión de qué foto va a ser la que les va a gustar más a ellos. Imaginaros una foto mía que podría ser así, otra así, otra así, otra más de perfil, otra mirando para allá, otra dentro de una ráfaga, de una sonrisa. Yo como fotógrafo, ¿cómo puedo saber la que le va a gustar más a mi mujer? Por ejemplo, si ella me ve mejor con determinados ojos, o yo incluso me veo mejor cuando vea la foto en un determinado fotograma. Entonces, ya que la misma escena tiene las mismas condiciones lumínicas y todo, a mí no me cuesta nada procesarla, porque lleva el mismo procesado toda la escena, procesar 10 fotos que procesar una sola. Y la ventaja es que pueden elegir la foto en la que exactamente ellos se ven bien de toda la ráfaga. Ese es el motivo. Yo salvo que esté mal la foto, que esté movida, o que esté con ojos cerrados, o alguna cosa, yo la marco y la pongo para la historia, porque forma parte de la historia y se comprende el movimiento del agua, todo tal como sucedió. Es mucho más bonito en el slideshow verlo fotograma a fotograma, cómo avanza, cómo se mueve el agua, cómo incidía la luz, que ver solamente una foto estática y ya pasar a una escena totalmente diferente. Me parece un slideshow mucho más vivo. Un slideshow, aunque cada fotograma luego dure un segundo, no hay ningún problema. O sea, aquí otro detallito. Yo no busco la fotografía esta colocada. Esta fotografía colocada yo la hago porque, bueno, puede ser preciosa para tener un póster o para cualquier cosa, pero la fotografía que a mí me gusta es esta, este momento. Este momento, donde están ahí haciendo, entre ellos, entre ellos. Si vuelven entre ellos, esta es la fotografía que a mí me gusta. A ver, todo se desenvuelve entre ellos bien. Este es el momento. Esto no surge para la foto, este es el momento. Esto surge entre ellos, esto es. Esto es, esto es, esto es, esto es. Un juego entre medias, cualquier cosa espontánea. Eso es, eso es la fotografía. Son distantes. Eso es. Eso es, eso es. Eso es. Esta es la fotografía que busco, esta es la fotografía. Esto es por lo que recordarán años y años después. Esto es, esto es. O sea, aquí otro detallito. Yo no busco la fotografía esta colocada. Esta fotografía colocada yo la hago porque, bueno, puede ser preciosa para tener un póster o para cualquier cosa, pero la fotografía que a mí me gusta es, es esta, este momento. Este momento, donde están ahí haciendo, entre ellos. Si vuelven entre ellos, esta es la fotografía que a mí me gusta. Donde todo se desenvuelve entre ellos, bien. Este es el momento. Esto no surge para la foto, este es el momento. Esto surge entre ellos, esto es. Esto es, esto es, esto es. Un juego entre medias, cualquier cosa espontánea. Eso es. Eso es la fotografía. Son distantes. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Esta es la fotografía que busco. Esta es la fotografía. Esto es por lo que recordarán años y años después. Esto es. Esto es.